En este momento la constitución de una pensión debe ser prioridad. ¿Quién es el responsable de los ingresos en la vejez? Esta es la pregunta. La respuesta en principio es del Estado, que está obligado a proporcionar bienestar a su población, estableciendo mecanismos para privilegiar la generación de empleo digno y que permita un salario verdaderamente suficiente como para que el trabajador pueda ahorrar. El patrón también tiene una responsabilidad en la vejez por ser el beneficiario del trabajo, por lo que deberá participar en la generación de ingresos a través del establecimiento de planes privados de pensiones. Al igual que el trabajador, quien deberá afrontar su responsabilidad procurando un ahorro para este momento. Proceso virtuoso de identificación y aceptación de las correspondientes responsabilidades acompañados de las acciones que deriven de un mayor bienestar compartido, ya que hoy se cumple con esto, esto se hace solo en un grupo relativamente pequeño. Así que los retos vienen y son mayores.